Buenas tardes equipo, nada, live de domingo, aunque no, los que sois en Barcelona ya sabéis que mañana es festivo en Barcelona, pero bueno, igualmente quería aprovechar porque he estado como siempre mirando datos, porque igualmente mañana voy a tener reuniones con los principales bancos con los que trabajo habitualmente, que me van contando novedades y demás, y he pensado, mira, tarde, tranquila, domingo, voy a aprovechar para comentar con vosotros las novedades tanto en el sector inmobiliario como en el sector hipotecario, informaros que este es mi contenido número mil en Instagram, o sea, tenéis mil vídeos directos y demás de información completamente gratuita que he estado dando por las redes para ayudaros y para formaros, y eso lo he visto, muy agradecida estoy por esos montón de mensajes que recibo por privado, de que os he ayudado a formalizar esa compraventa, negociar esa hipoteca, y estoy más que agradecida, o sea, que me lo veo con, pero miles, o sea, no, es quejaréis, miles, yo creo que ya he hablado de todo, y aún así me queda un montón de temas por hablar, vamos directos al grano, hay una brecha generacional bastante importante, o sea, quería hacer el vídeo, pero digo, no, esto lo tengo que contar en un directo, para que veáis que no estáis solos y que no es un problema vuestro, vamos a hablar si recomendamos comprar casa o no, lo del 100%, del avalico, del Euribor, como siempre, os mantengo informados como mínimo una vez a la semana de todo lo que se ha cocido en esta semana pasada y algo de la que viene, ¿vale? Pero a mí me gusta siempre hablar con hechos. Vamos a hablar claro, o sea, ahora mismo los ricos en España es la gente mayor, es la generación que ya está jubilada, o sea, el 30% de los propietarios menores de 35 años, o sea, para resumirlo claro, propietarios de vivienda en España, el 85% tienen más de 65 años, solo el 30% son propietarios de menos de 35 años y el 66% de los menores de 34 años viven todavía con sus padres, o sea, tenemos a muchísimos jóvenes, como leo por aquí, o sea, muchísimos jóvenes que no pueden comprar vivienda, pero no es que no puedan comprar vivienda, es que no pueden alquilar, o sea, es que no se pueden ir de casa, lo veo lamentable, o sea, yo creo que más que el tema de la vivienda sea un, por decirlo de una manera, un tema de campaña electoral o una de campaña electoral, es que da igual, o sea, es que tendría que estar fuera de la política, hay un problema de vivienda muy grande que no se está solucionando. Ya he dicho en varios directos que en España tenemos una necesidad de 200.000 viviendas nuevas anuales y a fecha de hoy los promotores inmobiliarios muy castigados por la crisis financiera de 2008 y la banca y ahí sigue el requemor y el recelo, solo construyen 80.000 viviendas al año, chicos, entonces es que no hay vivienda, o sea, tenemos un problema de vivienda y vamos a ampliar toda esta información, ¿vale? Luego os voy a colgar un vídeo que vi en el intermedio, con permiso supongo que me dejarán, si no, por nada lo retiraré, pero me pareció muy interesante porque cómo se compraban los pisos en el año 60, ¿no? Tú en los años 60, por 3.900 pesetas al mes, lo que sería ahora 23 euros, tú te comprabas una vivienda y la acabas de pagar en 8 años, o sea, muchísimo cuidado con lo que os voy a decir. Hablando de Málaga, ¿no? Que es donde está el ejemplo, luego os lo colgaré porque me ha parecido muy interesante, la vivienda en Málaga ha subido un 20% en 2023, ¿quién puede ahorrar para comprar una vivienda sabiendo que está subiendo un 20%, pero es que ha subido un 107% en los últimos 10 años, o sea, es una barbaridad, ¿vale? Entonces es lo que os explicaba, o sea, es que el problema de la vivienda es que no puedes comprar, no puedes alquilar, no se está haciendo nada al respecto, desde 2011 la banca española no da más del 80% del valor de compra, o sea, hay que poner ese 20% más ese 10 o 15% en función de la comunidad de gastos, y entonces es que no llegamos, es que a ver quién es el guapo que ahorra 60.000 euros en nada, o sea, no se puede, ¿vale? Entonces es un problema. Y luego también, claro, no como me pones aquí, tenéis que comprar un coche, sí, pero yo también aquí voy a hacer una crítica, voy a haceros de abogado del diablo, ¿eh? Si tú te quieres comprar una casa, tienes que poner en modo ahorro. Yo ya sabéis que hago consultorías financieras para planificación, para compra futura de vivienda, para ver si es viable, en tu caso, comprar vivienda, el tope máximo de vivienda y el tope máximo de cuota que te puedes meter. Y me estoy encontrando muchos casos, ya sabéis que yo soy muy bruta y en las consultorías lo soy, y os digo la verdad con mucho cariño y busco solventarlo, ¿no? Pero es que me encuentro que mucha gente joven ya se ha cargado su rato de endeudamiento con los préstamos del coche. Si tú estás pagando 300 euros del préstamo del coche y tu pareja 300, 400 o 250, ya os habéis cargado en la capacidad de ahorro y os habéis cargado el rato de endeudamiento para poder adquirir una vivienda. Entonces hay que saber y hay que estar muy claro, sí, o coche o vivienda, pero las dos cosas, en la mayoría de los casos, olvidaos. Y esto siempre es lo que he querido comentar, ¿eh? Luego comenté en un directo, y os lo quería ampliar por aquí, uno de cada tres viviendas que se están comprando actualmente en España se están haciendo al 90%, y es que la banca, aunque oficialmente no lo publique, y muchos confirmasteis luego en comentarios, están dando el 90%, o sea, el 100 no, el 100 a través de broker. Yo siempre digo, si tú quieres una hipoteca al 100% del valor de compra, me escribes a mí un mail, y no hace falta ni reservar cita en la web, me escribes un mail y me dirá, no sé que quiero el 100%, ¿vale? Pero sí hay bancos que están dando hasta el 90%, y os voy a explicar por qué. O sea, la banca tiene necesidad de hipoteca, y concretamente hay algunos bancos que necesitan financiación, porque, y ya lo he hablado en algún directo, porque van justos, lo que pasa es que van por objetivo, y ahora os voy a explicar también, ¿no? La banca va por objetivos, una vez hayan cubierto su objetivo de financiación hipotecaria, van a subir los tipos de interés, ¿vale? O sea, mi mail es info arroba monsecespedosa.com, que uno está ahí, lo veo mucho en los comentarios. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Compramos o no compramos vivienda? Vamos directos al grano del directo, pero ¿compramos o no compramos? Lo que sí que os digo es que se están generando todas las sinergias para que haya un boom inmobiliario, pero un boom inmobiliario de aquellos de que se dispare la vivienda, más si cabe. Os explico por qué. Primero, porque no hay vivienda para comprar, no hay vivienda, entonces no puede bajar lo que no hay. Entonces, todo el mundo que se esperaba la crisis inmobiliaria y que corrigiera el precio de la vivienda, sí que ha corregido. Corrigió el último trimestre de 2023. ¿Quién se supe aprovechar? Fantástico, porque puede negociar el precio de la vivienda, pero ahora muchísimo cuidado, porque es que no hay, ¿vale? Segundo, los tipos de interés están bajando. Tenemos el Euribor que cerró el viernes en el 3,64 y ya nos va a dejar un mayo de media del 3,65. Por lo tanto, la bajada progresiva ya es real, o sea, ya es real, ya no es que haya una tendencia alcista. Y luego pensad que el 9 de junio, que queda nada, tres semanas, Banco Central Europeo, en un principio, ojo que hasta que no lo haga yo no me creo nada, en un principio va a bajar ya el tipo de interés. Y lo ha anunciado tanto y tanto la banca como los mercados financieros lo han adelantado tanto que yo creo que no va a tener más remedio que bajarlo, ¿vale? Aunque la inflación no está del todo controlada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda no para de subir. Los datos de marzo, ¿vale? Os doy otro dato antes de que comentemos. Los datos de marzo de la vivienda es que cayó concretamente en marzo un 19% el volumen de compraventas. Dicen que es por la Semana Santa. A ver, que la Semana Santa fue a finales de marzo y fueron cuatro días. Entonces, yo no creo que caiga el precio de la vivienda. Ahí el precio, ojo, el volumen de compraventas, un 19% porque ha sido Semana Santa cuatro días. O sea, tampoco nos volvamos locos. Pero sí que es cierto que a partir del segundo semestre de 2024 se va a disparar el precio de la vivienda. Entonces, olvidaos de la crisis financiera de 2008 que todo el mundo la está comparando porque eso ya han pasado muchos años, ¿vale? O sea, esto para empezar nos han pasado casi 16 años. Y segundo, que no estamos en la misma coyuntura. Durante la crisis financiera de 2008 se construían 110.000 viviendas de obra nueva cada año y se construía y venga para aquí y por allí y a saco y tal. Ya se construían 80.000. No hay vivienda. Tenemos una agenda 2030 que nos va a decir que no vamos a poder vender o alquilar si no tenemos una determinada eficiencia energética. Y luego, el alquiler está imposible. O sea, solo que puedas meterte ya, como abren los bancos, ¿no? Más el criterio de riesgo al 90%, luego más la bajada del tipo de interés, más la bajada de la oferta hipotecaria que tenemos, que ahora ya tenemos unas fijas del medio, del 2,5 al tipo fijo, la gente se está lanzando a comprar porque es que es mucho más caro vivir de alquiler, vamos, vivir de alquiler de ricos ya. O sea, nos vamos a encontrar un segundo semestre 2024 en el que se va a disparar la compra y la vivienda y se va a disparar la compra-venta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente ya no pueda pagar esos precios. Porque vamos a ser realistas. O sea, es que ya no se puede pagar. Si tú hablas de una vivienda de 300.000, 400.000, 500.000 euros, no todo el mundo se puede meter. O sea, es que yo cuando era joven no me podía meter. Seamos realistas, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado porque va a haber un boom inmobiliario. La gente que pueda se va a meter a comprar en noventas, noventa y cinco y cien por ciento de valor de compra-venta, pero que todo tiene un tope. O sea, si ya todas las viviendas van subiendo, el precio como están subiendo pone en 2025, va a haber un momento que es que no se va a llegar. Entonces, necesitamos vivienda de protección oficial. Necesitamos vivienda urgente. Y hasta que no haya vivienda, no se va a equilibrar. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Yo que la viví, ¿no? Como empleada de banca y como compradora de vivienda, antes de la crisis financiera hubo un boom, pero es que el boom, perdonad, ¿eh? Me acabo lavar el pelo y se me está cayendo todo el rato la cara. El boom duró 10 años, ¿vale? Vinieron 10 años de vacas gordas y luego vinieron 12 años de vacas flacas. Pero no es que cada año suba y baje, suba y baje. Es que fueron 10 años de vacas gordas. Entonces, durante esos 10 años era, si tú no compras, o sea, yo os pongo un ejemplo gráfico y se lo comentaba ayer, no me acuerdo con qué comí y lo comentaba ayer en una comida. Yo cuando me compré mi vivienda de obra nueva, porque yo siempre le doy, yo empecé una vivienda hecha polvo a reformar, muy pequeñita, muy barata, porque era lo que me podía permitir. Luego la vendí y saqué una pasta, más lo que había amortizado, más lo que había reformado y me pude comprar una vivienda de obra nueva en condiciones. Pues yo cuando me compré mi vivienda, yo me la compré por un precio y ya lo he dicho, ya no lo vuelvo a decir, ¿vale? Y es que cada mes que pasaba subía 6.000 euros. Cada mes, o sea, yo no estoy hablando al cabo, cada mes subía 6.000 euros y yo pensaba, madre mía, si es que a mí no me daría tiempo de ahorrar 6.000 euros cada mes, ¿vale? Entonces, yo creo que volvemos a estar en esa coyuntura que petará a corto plazo o no, que se va a delatar en el tiempo, pues probablemente sí, porque hasta que no haya vivienda o haya un tope que la gente ya no se pueda meter en ese precio de la vivienda, realmente vamos a estar así. Entonces, quien pueda comprar, que compre, porque es que desde luego, si me dices, entre el alquiler y la vivienda te sale mucho más a cuenta la hipoteca. O sea, quien pueda comprar ahora, que compre. Y esto de verdad sí que os lo comento. ¿Vale? Entonces, pero aquí me preguntan, ¿no? A mí me gusta contestaros también porque es un poco la informativa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre comprar una VPO y una vivienda normal? Bueno, la VPO tiene limitado, bueno, otra cosa. Mira, me has dado algo que no me acordaba de comentaros que he leído en prensa y he hablado y tal. Ojo, porque la VPO, que es la vivienda de protección oficial, que en España somos las merreir de Europa, cuidado, porque es que los precios de la vivienda de protección oficial pueden ser igual o incluso más según zonas que la vivienda habitual normal, ¿eh? Entonces, la VPO, en teoría, tiene un precio más adecuado, la vivienda de protección oficial tiene unos acabados más normalitos y luego pues tiene ventajas en el valor de compra, pues que pues puedes conseguir una hipoteca un poco más atractiva y puedes conseguir, pues en función de tu coyuntura económica y sobre todo de comunidad, pues que sea más atractivo pues el pago de los impuestos y demás, ¿vale? Pero cuidado porque es que hay VPO que está siendo más cara que la vivienda normal, ¿vale? Pero no hay VPO. Luego, bueno, lógicamente que tienes que cumplir los requisitos y que te tiene que tocar por sorteo. Oye, ya le estáis dando el like a este vídeo de domingo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, te tiene que tocar por sorteo, ¿vale? Entonces, es lo que os comentaba. Entonces, por ejemplo, aquí me hacéis muchas preguntas. Acabo de daros los cuatro datos que creo que es importante, sobre todo porque me gusta hacer este directo y gracias por esas rosas y estos likes, porque para que vosotros podáis evaluar por vosotros mismos, ¿no? Yo tengo un curso de hipotecas que hará ya el lanzamiento oficial entre esta semana y la que viene, en el que yo creo que lo ideal es que seáis vosotros mismos los que podáis valorar y decidir si os sale la cuenta a comprar, si os sale la cuenta a hipotecaros y qué tipo de hipoteca. Y que no, que me reserve una consultoría reservando por la web, ¿vale? Yo cobro la consultoría, yo no trabajo gratis. O sea, yo tengo un expertise, 27 años de banca, toda la formación acreditada y no tengo horas para dar consultoría gratis. Ojalá me pueda jubilar algún día y dar consultoría gratis, pero sí que hago directos, ¿vale? Entonces, el UEPO es que ventaja pues alguna, ¿vale? Pero tampoco es exagerado, ¿vale? Entonces, lo que os quería comentar, la compra-venta en marzo cae un 19% en picado, cae en la obra nueva, se compra un 14% y en segunda mano un 20,5%, ¿vale? Estos son datos del INE, ¿vale? O sea, las caídas, ¿vale? Entonces, ojo, porque dicen que cae el precio, el volumen de compra-venta. Yo no me lo acabo de creer que sea por la Semana Santa, pero sí que creo que va a haber unos meses en los que la gente que está esperando, está esperando a que bajen los tipos de interés. Pero ojo, porque cada mes que pasa, ¿no? Te puede pasar como a mí me pasó que yo compré en 2003. Te puede pasar que cada mes que pase el precio de la vivienda suba 6.000 euros más o 5.000 euros más o 3.000 euros más en función de dónde compres. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque a lo mejor si tú estás esperando que baja el tipo de interés, va a ser un poco lo comido por lo servido. Entonces, sí, te baja el tipo de interés, pero es que de marzo a abril el precio medio de la vivienda subió un 1,55. Entonces, claro, un 1% de 200.000, pues bueno, pues vamos quitando hucha, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque yo recuerdo esta época que yo compré en 2003 y la crisis petó todo en 2007-2008, ¿vale? Y siguió subiendo bastante. Os aviso porque realmente, si os vais esperando, cada vez irá incrementando más. Entonces, yo compraría vivienda, yo sí compraría vivienda, pero eso no quiere decir que a lo mejor de aquí 5 años, pues se construye vivienda de protección oficial, pasamos toda esta crisis del sector de la vivienda, se libere en esa ley vivienda que para mí es un desastre, se ha cargado el alquiler y realmente pues se equilibre la demanda del alquiler, por lo tanto no haya una sobredemanda como hay, que hay una sobredemanda latente bastante importante para la compra de una vivienda. También, ojo, porque hay mucha sobredemanda de aval ICO que ahora también haré algún apunte más, por lo tanto, se puede disparar y se puede liar gorda. O sea, yo creo que vamos a vivir un boom inmobiliario en el segundo semestre de 2024, ¿vale? Entonces, ¿qué os quería comentar? Por aquí, quedé vuestras consultas y me gusta, perdón, responder vuestras consultas, ¿no? Porque también da muchísima información a todo el mundo. Cambiar de banco, yo sí que haría el cambio de banco. Ahora también os quería decir, ojo a los que estéis haciendo cambio de banco y lo estéis haciendo en mixtas. Yo siempre recomiendo en mixtas de 3 o 5 años. Yo ahora mismo no me metería en una hipoteca variable. Básicamente, porque el Eurígor sí, ¿vale? Lo tenemos al 3,64. Probablemente vaya a cerrar en el 3,65. Pero es que está bajando nada y menos, ¿vale? Entonces, la bajada va a ser progresiva. No os esperéis una bajada inmediata. Entonces, si tú estás cogiendo una hipoteca variable, como muchas de las están cogiendo ahora, es que te vas a encontrar a lo mejor que el Eurígor va a estar al 3,2 o al 3 dentro de un año. Por lo tanto, si tienes una revisión con el Eurígor, más 0,40, más un 3, te queda en el 3,40. O sea, ríete de los que están pagando ahora una hipoteca fija al 2,5. Yo si estáis viendo ahora hipotecas al 2,5, a mí ya me parece un buen tipo de interés, ¿vale? Lo que es muy importante y que saqué un vídeo ayer o anteayer, ya no me acuerdo porque no os voy a engañar que lo rescaté de la biblioteca porque fe de semana está para desconectar un poco, nos voy a engañar. Ojo, porque cuando negociamos la amortización anticipada, por ejemplo, las hipotecas mixtas, si la haces a 3 o 5 años, te quedas esos 5 años. Para mí ya me parece bien porque si tú estás negociando una hipoteca mixta por debajo del 2, oye, pues de aquí a que el Eurígor compense estar por debajo del 2 me parece muy atractivo. Y si luego tienes amortización cero y te puedes cambiar a una fija más competitiva en torno al 2% o al 1,9 si llega o una variable más competitiva, pues muchísimo mejor. O sea, recordar que las hipotecas son contratos a largo plazo, pero cuidado porque el Eurígor no va a hacer una bajada en picada como hizo la subida, ¿vale? Y sí que nos estamos encontrando con un precio de la vivienda que es que cada mes que pasa está subiendo, o sea, y ya no va a haber corrección del precio de la vivienda, al menos en el corto. Entonces yo primero de todo recordaros que las vacas gordas, entre comillas, de subida del precio de la vivienda fueron 10 años, ¿eh? O sea, 10 años. Y luego al final es que ya era imposible comprar vivienda, pero se seguía comprando. Y llegó un momento que Crisis Supreme, verano 2008, y petó todo, y petó con caídas del 20 y del 30%, pero es que se estaban construyendo 110.000 viviendas de obra nueva cada año. Ahora se están construyendo 80.000, ¿vale? Entonces cuidado porque antes había vivienda, ahora no hay, ¿vale? Porque además llevamos un retraso desde 2008 de construcción de 80.000 viviendas. O sea, no hay vivienda, no hay alquiler, el alquiler está disparadísimo, todo el mundo quiere comprar. Entonces esto es lo que tenéis que tener claro, ¿vale? A la hora de evaluar, hacer bien vuestros números y mirar si realmente os vale la pena comprar, ¿vale? Esto sobre todo. En cuanto al ICO, dos cosas. Primero de todo, Banco de España nos lanza un mensaje de que no va a permitir que las entidades financieras de crédito, los bancos, suavicen los criterios de riesgo a la hora de concesión de crédito. Punto uno. Punto dos. Muchísimo cuidado porque ICO ya ha lanzado dos alertas a los bancos mientras están preparando a ver qué tipo de interés y si se van a adherir. La alerta número uno, o sea, la red flag número uno que ha lanzado ICO a los bancos es que los bancos, las hipotecas que concedan en el avalico, no van a poder cederlas a tercero. Y si las ceden, van a tener una penalización de un cero y medio adicional. ¿Qué quiere decir? Que los bancos no van a poder, lógicamente, titulizar esas hipotecas porque no van por debajo del 80% y no tienen la suficiente garantía. Por lo tanto, a los bancos no les sale muy atractivo si no pueden ceder esos créditos a terceros. No van a poder hacer cederlas hipotecarias, no van a poder titulizar. Muchísimo cuidado. Y ojo porque también la banca va a ser súper exigente, que ya lo es, con la documentación que presentéis. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, en una hipoteca que hay impago, se detecta que no se ha concedido bien el riesgo. Punto uno. Dos. O que ha habido algo de documentación falsa o que ha faltado documentación, ese 20% que el avalico da de garantía adicional para conceder el 100% se lo puede retirar a la entidad. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que si una hipoteca está mal dada, porque tú has falseado documentación. Mucho cuidado con eso porque es delito penal. Porque el banco no ha evaluado bien el riesgo. O sea, os van a pedir hasta la talla de pantalón y la talla de la camisa. ¿Y dónde veranías y con quién? ¿Vale? Muchísimo cuidado. ¿Vale? Documentación falsa. Documentación incompleta. O consideran que no se ha dado bien ese riesgo. El ICO, ese 20% que da de garantía lo puede retirar. Por lo tanto, la banca va a decir, ¡uh! Cuidado con los avales ICO. Ya os adelanto que a la banca no le va a gustar para nada los avales ICO. ¿Vale? O sea, esto es la como añadida, ¿vale? De los avales ICO. Y luego, ya os dije que ya se están cociendo. Todavía no ha salido ninguna entidad. Deben estar evaluándola en cuanto salgan. Yo soy la primera, que yo hablo con la mayoría de las entidades financieras, en que os voy a decir en qué bancos y qué tipos de condiciones. Pero ya os estoy diciendo que con todas estas red flags que está lanzando ICO a los bancos, ¿no? De cuidado que si haces esto no te voy a dar el 20% de esa hipoteca. Cuidado que si además la titulita no te voy a dar el 20%. Cuidado porque esto, pues, va tirando a la banca para atrás, ¿eh? Y luego recordar que ya la banca, en base a esto del avalico, ya está dando por lo bajín y deja en el vídeo. Quiere decir que no te va a dar, un banco no va a publicar. Te doy el 90% del valor de la vivienda. No te lo va a publicar, ¿vale? Porque Banco España dice que es hasta el 80%, pero sí es cierto que ya hay muchos bancos que en función de tu perfil de riesgo, no todo el mundo, te van a poder dar hasta el 90% del valor de compra, ¿vale? Esto quiero que quede claro. ¿Vale? Pues espero, no, por no enrollarme demasiado, ¿no? Que es domingo, voy a seguir publicando vídeos, sobre todo, me apetece mucho que sean formativos, ¿no? O sea, que os explico, pues, el otro día subí uno de contratos de arras, de cosas que yo me voy encontrando en las consultorías, ¿no? Pues, contratos de arras, pues, con derramas pendientes. Me he encontrado unas, pues, que efectivamente, pues, no hay ninguna derrama. O un cliente se encontró que el propietario se vendía, era una cosa entre particulares, que se vendía a toda prisa la vivienda, pues, porque tenía una derrama ahí inherente que se estaba madurando de 30.000 euros de una rehabilitación de fachadas. Claro, si yo compro la vivienda y luego tengo una derrama de 30.000 euros, a mí me arruinan la vida. Entonces, hay que mirarse muy bien todos esos contratos de arras y hay que mirarse muy bien las letras pequeñas, ¿vale? ¿En qué ciudad comprarías para invertir? Es que, bueno, yo estuve, por ejemplo, en Fuerteventura compraría. Alicante ya está, yo veo que está muy trillado y muchísima gente está comprando. Depende de la rentabilidad, del binomio de riesgo, de lo que quieras invertir, del importe de la vivienda. Es que son muchísimas cosas, ¿vale? Me gusta mucho esa iniciativa de la Comunidad de Madrid. No os voy a engañar, ¿eh? Yo soy ya política completamente, pero me gusta lo que están haciendo por Madrid. En la Comunidad de Madrid, la verdad, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Subirá la vivienda en Madrid? No lo sé, pero, bueno, ¿subirá? No, está subiendo. Sí, sí va a subir el precio de la vivienda. En Málaga está disparado, en Canares está disparado, en Baleares está disparado, en Madrid y en Barcelona está disparadísimo. Mi pueblo ya se les va la olla completamente. Está disparado, o sea, está disparado en la mayoría de España, ¿vale? Entonces, eso es lo que os comentaba. O sea, si tú compras la vivienda ahora, te va a ser más barata que de aquí seis meses. Eso sí que está comprobado. No sé si de aquí cinco años, pero sí que está claro que si compras hoy, vas a comprar mejor de precio que en julio o en agosto. También os lo digo. O sea, que muchísimo cuidado equipo, ¿vale? Un besito. Seguir disfrutando el fin de semana. Barcelona es festivo mañana. Que disfruten mucho los que tengáis de mañana, de lunes, fiesta, ¿vale? Y nos seguimos viendo por las redes. Un besote a todos. ¡Hasta luego! Cube Camoso Wecon Lo�� Última Última